de esta película en donde se va a emitir pues agárrese en el día de hoy se anunció a Camboya como otra región en la cual podrán ver esta película y pues todos los fans se sienten súper felices de esta repercusión y sobre todo que cada día se anuncian más regiones y más países esperemos a ver qué otros aparecen y sin duda les informaremos todo lo que se dé al respecto ahora vamos a hablar de nuestros gemelos brillantes y es que oficialmente el día de hoy salió la entrevista que tuvo Wynn para Enigma The Series aquí se le preguntó qué opinaba acerca del concepto de almas gemelas y Wynn dijo que él cree que sí existen él dijo que cree que conoceremos a la persona que está destinada para nosotros algún día dijo alguien a quien estamos destinados a conocer sin duda podremos conocerlo en algún momento y sobre sus palabras todos los fans lo relacionaron a su anterior entrevista en donde él recalcó que estaba muy feliz de que el destino lo haya llevado a conocer a Bright y algo que Bright también corroboró diciendo que también le pasaba lo mismo y sobre cuán destinados estaban ellos dos hay que decir que en el concierto de Hong Kong Wynn estableció que Bright y Wynn siempre van a estar juntos por encima de lo que pasa en sus vidas por encima de cualquier situación ellos van a seguir juntos y pues cuán juntos están hay que decir que durante la entrevista de Enigma The Series todos los fans notaron que Wynn tenía otra vez el anillo que brilla más que el sol es decir el anillo que le dio Bright pero no solamente esto estaba usando el pantalón de Bright literalmente ese es el pantalón de nuestro lobito porque usar la ropa de tu bro es cosa de bros y pues sí respecto a las palabras de las almas gemelas del destino pues todos los fans justamente mencionaron que sin duda Bright y Wynn se han vinculado desde que se conocieron han sido un gran complemento el uno con el otro incluso el día de hoy salió estos clips en donde las miradas nunca nos mienten y sobre todo en donde vemos que por encima de que ellos tenían un sillón saso para sentarse las distancias no son cosa de bros así que ellos estaban más pegados el uno al otro que nadie y pues sí como les repito todos los fans agradecen muchísimo al destino de que haya hecho que Bright y Wynn se conocieran y sobre todo se mantuvieran juntos durante todos estos años ellos han demostrado un genuino vínculo que no solamente es enaltecido por los fans sino también por la prensa tailandesa así que nosotros podemos decir Bright y Wynn dure mucho y siempre juntos ahora vamos a hablar de John Dung y es que ustedes recuerdan esta videollamada que le hizo Dung a John pues agárrense porque los fans notaron que cuando Dung prendió su teléfono se notaba el fondo de pantalla que tiene en line y sí mis cielas este fondo es muy peculiar porque es la foto en pareja que tiene con John cuando fueron a la playa con sus amigos sí mis cielas él tiene ese fondo que se complementa con todas las veces que hemos visto a John Dung llevarse como fondo de pantalla incluso Dung tuvo un tiktok en donde jugaba con el fondo de John en su teléfono porque tener a tu bro en tu teléfono es cosa de bros pues sí como les dije el día de ayer lo más clown era este en vivo en donde John se puso las pilas notando que Dung no estaba en su casa y se pasó durante todo el en vivo diciéndole a Dung ¿dónde estás? ¿en qué casa estás? pero ya vuélvete a tu casa vuelve a tu habitación no le digo a tu mamá porque sí mis cielas John sí sabe cuidar lo suyo y todos se enaltecieron en ese momento que por encima de lo mal que se sentía porque estaba con fiebre pues a él no le importó nada más que decirle a Dung que se vaya a su casa porque esa no era su casa y cuán importante es esto para John pues quiero decirles que apenas salió del hospital los fans los vieron en una cita literalmente los dos estaban comprando comida en la calle y pues John publicó este Instagram Story hizo que los fans los expusieran literalmente Dung subió este Instagram Story en donde los fans notaron que el que estaba al lado era John por el bolso y sí mis cielas los dos andan de cita ahora que John se siente mejor así que siempre juntos nunca y juntos ahora vamos a hablar de New y Double y es que mis cielas luego del episodio 11 de House of Star pues hablemos un poquito de esto porque todos los fans nos sentimos como unas payasas literalmente durante todo el capítulo vimos como Pauin le mandaba indirectas a Cor pero al final Cor fue terminado por Min tras su novia y fue a buscar directamente a Pauin y sí, él le dijo que era la única persona que le quedaba y ahí vimos como se comieron porque estos dos tienen muchas ganas de comerse en todos los capítulos y sí, el plot twist de toda su historia fue en donde vimos que Mintra y Pauin tenían una alianza los dos decidieron terminar la relación que tenían con Cor e incluso Pauin le dijo que se daba cuenta que al final simplemente lo había elegido porque no tenía nadie más a quien elegir y pues aunque esto nos destrozó a muchas que queríamos verlos a los dos juntos como una pareja Cor se quedó sin nadie por no saber elegir desde el principio pues no se preocupen porque Double dejó en claro que la próxima semana él podría consolar a Cor y pues que creen mis cielas y en la serie todos nos quedamos atónitas y estupefactas con lo que pasó pues quiero decirles que el manager de Double decidió responder a algunos fans que le decían justamente en la serie su relación es tan amarga pero en la vida real es muy feliz ellos se complementan muy bien algo por lo que el manager les decía a los fans en la vida real ellos viven juntos por siempre son felices y es algo muy confuso para ustedes porque en la serie es muy amargo pero tranquilas que será más dulce como una calabaza si mis cielas del puso un spoiler de que quizá al final Cor se dé cuenta que si le gustaba Pauin y pues lo vaya a buscar pero ¿cuán juntos pueden estar en la vida real? yo les dije que por el lado de Double comentó a algunos fans cuando le preguntaron quién era su novio y él se refirió a New él dijo ¿te refieres a Pinyu? y cuando los fans le dijeron si esto era una broma él dijo no yo no estoy hablando de broma y nosotros hemos visto cuántas veces han andado juntos incluso el manager publica videos en donde ustedes ven las confianzas no solamente New le da su teléfono a Double sino también siempre suelen estar el uno al lado del otro y sobre este video en particular que ven en pantalla en donde Double estaba dándole de comer a su querido New frente a su manager pues quiero decirles que tiene un contexto literalmente los fans en este video comenzaron a hablar con el manager y básicamente le decían Double en este video es como daré a mi marido primero y al resto después y si el manager decía que a él no le molesta esto de hecho se considera su mamá y si otra fan le dijo fuiste a comer con alguien que tiene novio pero viendo su amor seguramente todos estamos llenos incluso tú y el manager le decía si yo estoy muy satisfecho y pues al final una fan le dijo lindo es como ver a una esposa atender a su marido y el manager le terminó diciendo si son muy lindos y recuerden esta no es la primera vez de hecho Double desde un live desde un TikTok él ha recalcado innumerables veces que New es su novio y es algo que nos deja pensando pero sin duda nos deja decir vivan los novios vivan New y Double ahora vamos a hablar de nuestra pareja caliente y es que luego de ver las fotos de pareja publicadas por Apo increíblemente yo les dije que Mile se hizo un tweet y pues que creen mis cielas él publicó por primera vez esta foto como el señor de los cielos literalmente con ese sombrero que a todos nos deja felices y la primera persona en comentarle fue Apo él rápidamente le dijo sonríe ya porque andar al pendiente de lo que hace tu bro es cosa de bros pero no es todo el día de hoy salió la entrevista que tuvo Mile con Gerlain y pues básicamente aquí se le preguntó qué hace para él que una persona le resulte atractiva algo por lo que Mile en su respuesta dijo cuando es atractiva prestó atención a las personas atención a todo lo que dicen y es algo que todos los fans lo relacionaron con su anterior entrevista en donde se le preguntó por qué siempre mira Apo cuando habla y él terminó diciendo siempre escucho atentamente Apo porque me gusta cuando él habla y si mis cielas si se preguntan cuánto le gusta todos los fans toda la prensa siempre enaltece que Mile tiene ojos para nadie más cuando se trata de Apo hablando literalmente él comienza a hablar y Mile voltea a donde sea que él esté con una sonrisa a él solo le gusta verlo hablar a él atenderlo a él ponerle atención a él y pues de mis cielas incluso los fans mencionaron que Apo cuando siente la mirada de Mile también se pone tímido porque él sabe que lo está mirando a él y son cosas que nos dejan clowns pero sin duda nos dejan decir siempre juntos nunca y juntos ahora vamos a hablar de nuestra pareja locamente enamorada y es que ustedes recuerdan cómo sostenía este cartel nuestro querido Naravi en el cumpleaños de Puguin que decía textualmente tú siempre estás con nosotros pues no es el único fan el día de hoy tuvieron un evento en donde los fans comenzaron a gritar cuando Naravid comenzó a hacer poses y él dijo yo simplemente estoy aquí sentado y Puguin cuando escuchó a los fans gritar comenzó a gritar más duro si mis cielas él le gritaba en la cara a Naravid porque entre nosotras y él él nos gana siempre y él sabe cuidar lo suyo algo lindo aquí fue ver a nuestro querido Puguin hacer las señas de Spider-Man el cómic el personaje favorito de Naravid es algo que recordó a lo que publicó el día de ayer Naravid en su chat de broadcast en donde básicamente decía quiero ser tu Spider-Man por favor sé mi güen y esto era directamente para Puguin y pues como nuestra persona locamente enamorada está locamente enamorada publicó una foto de Puguin comiendo en el cine algo para enaltecer es que de un tiempo para acá hemos visto que Naravid cuando va a ver a Puguin a cualquier lado va con David uno de sus mejores amigos y que creen mis cielas David el día de hoy también se hizo presente y todos enaltecieron que se ha convertido increíblemente en el asistente de Pichak y sí esos tenían los regalos para Puguin que sí mis cielas Puguin se lleva súper bien con David así que nosotros podemos decir siempre juntos nunca y juntos y vamos a terminar estas noticias hablando de Jump Forward y es que luego de que Jem nos pusiera todas con la boca abierta por estas imágenes que publicó en su cuenta de Instagram agárrese mis cielas y es que ustedes recuerdan esta entrevista en donde Jem confesó que a él sí le gusta muchísimo el skinship si te has preguntado cuánto le gusta el día de hoy salió parte del box set de My School President en donde Ford le estaba diciendo a Jem déjame darte un pico déjame darte un beso pequeño y Jem le decía que no que cierre los ojos que él no quería un pico y Ford le decía no no comencemos así te quiero dar un pico escuchen bien él le dijo yo no quiero un pico yo quiero que me muestres un beso real y Ford le decía que no que primero se den un pico un pequeño beso y al final Jem como que se cansó y le dijo no bésame ahora sí mis cielas él le quitaba las manos para que Ford lo besara de verdad luego se le acercó a la cara para darle un beso a él mismo sí mis cielas y es algo que recordó Ford por esa razón ya tenía más confianza y él mismo le agarraba la cara para darle los besos como él quería así que nosotros podemos decir querer que te bese tu bro es cosa de bros así que siempre juntos un game juntos los